Este domingo el Papa Francisco canonizó a 12 latinoamericanos, entre ellos el argentino José Gabriel Brochero. Un español y dos latinoamericanos han sido proclamados santos por el Papa Francisco en el Vaticano frente a más de 80 mil personas. Ellos son el obispo de Málaga y Palencia, Manuel González García, fallecido en 1940. El mexicano José Sánchez del Río, asesinado a los 14 años durante la revuelta contra los llamados cristeros. Y el sacerdote argentino José Gabriel del Rosario Brochero, el cura gaucho, cuya familia asistió a la ceremonia. A ellos se suman otros tres santos de Italia y Francia. Francisco utilizó como es habitual la fórmula en latín para proclamar su santidad y destacó de ellos su vida espiritual. Estos siete testigos que hoy han sido canonizados, dijo el pontífice, han combatido con la oración la buena batalla de la fe y del amor. Parte de la ceremonia fue llevar hacia el altar las reliquias de los nuevos santos. En el caso del mexicano, el relicario fue llevado por Mauricio Curi, el actor que lo interpretó en la película La Cristiada. En representación de los países de los nuevos santos, enviaron a importantes delegaciones, entre las que destacaba la presencia del presidente argentino Mauricio Macri y ministros de Italia, España y Francia.